¡Hola! ¡Muy buenas chicos! Aquí estoy yo, MrNaval19 y ya estamos en Minecraft en la serie de Survival 1.9 ¡Bien! ¡Bien! Y bueno, vamos a empezar con el capítulo de hoy Como hoy no tenemos reto en sí, os voy a enseñar algo que he estado haciendo fuera de cámara Que formaba parte del reto anterior de Calypso Vlogs Y que bueno, yo como no tenía internet en aquel entonces, lo dije de memoria el reto, ¿vale? Y resulta que el reto no era así Así que me he puesto en marcha y he hecho el reto que pedía ella La parte en la que fallé yo ese reto era en que ella pedía una casa con un sistema de redstone Y yo hice unos cultivos con una rampa de redstone Así que la verdad es que era un poco denigrante eso que acababa de hacer Y bueno, os tengo que enseñar ahora mismo lo que he estado haciendo fuera de cámara durante un día Bueno, unas horillas de un día ¡Ja! Ahí tenemos la casita Que está todavía a media ser Yo veo que me está quedando, la verdad, bastante, bastante currada Yo la veo muy maja la casita Pero todavía falta terminar las paredes, falta terminar las puertas Esta pared es la pared del fondo, del culo de la casa, ¿no? Y bueno, la voy a enseñar así por fuera Que la verdad yo creo que la casa está quedando bastante, bastante maja A mí me está gustando Yo creo que la he hecho, me la he currado bien, ¿eh? Esta casita He tenido que ir a los... al desierto Bueno, no, a las dungeons de ahí A coger todo esto me diría, ¿eh? A coger esa piedra A coger la piedra cincelada esta de Creeper Que la verdad está muy bien La verdad está guay Y aquí la veréis mejor Esta piedra que la verdad le da un toque interesante Y nada, he puesto aquí los detallitos y tal Y he hecho el sistema de iluminación como me pedía Calypso Blocks Y lo he hecho Un mecanismo automático Y un mecanismo asistido Ahora mismo tengo puesto el mecanismo asistido ¿Por qué? La palanquita Quitamos la palanca, se apaga la luz, ¿vale? Pero Esto está hecho de manera Ahora lo enseñaré Está hecho de manera En el que hay ¿Cómo es? El detector de... De luz De día y noche ¿Vale? Ahora está puesto en modo día Para que se enciendan las lámparas de Redstone Cuando sea de día Esta yo no sé lo que le pasa Que conmigo no quiero bailar Tiki, 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 tiki Demasiado tiki, 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 tiki Y bueno No sé, esa la dejamos por ahí aparcada Ya veré cómo la arreglo Pero bueno El caso es que cuando se viene la noche Está puesto en modo noche Empezará a mandar señal Le ha mandado una señal A la primera lámpara de Redstone Cuando entre bien la noche Lo que hará Será Mandarle señal A todas las lamparitas Y lo que puedo hacer ahora Ahora que se me acaba de ocurrir Es Forzar Que se haga más rápido Eso no sé, ¿no? Diría yo Que si le pongo un repetidor o algo Que debería estar aquí la Redstone, ¿no? Sí Por aquí tengo Necesito Cobel Me parece Cobel Y tengo palitos Palitos Necesito palitos Madera Madera Tengo madera Vale Pues vamos a hacer así Vamos a hacer Así Vamos a poner Me he hecho los palitos Cago la hostia Así Y así Palitos Me voy a hacer unas Ocho antorchas Me da igual Vamos a poner aquí Cuatro y cuatro Aquí esto No sé si era así, ¿eh? Si era así Pues me voy a hacer Cuatro repetidores Este cofre me lo he dejado aquí A modo de Uy, perdón De inventario extra Por si necesito Dejar objetos A la hora de craftear O lo que sea Ya veis que está todo Más o menos pensado Y eso es lo que mola Que esté todo pensado ¿Veis como que ya está empezando A llegar señal A todos los sitios? Pues muy bien Mira, aquí acaba de llegar La señal a este sitio Pero lo que yo quiero hacer Es que llegue la señal Más rápido y más fuerte A todos los lados Entonces Yo le pondré Un repetidor aquí Y como a mí me gusta Que llegue todo rápido Le voy a poner una señal De repetidor Aquí ¿Por qué? Para que llegue A todos lados Rápido Y aquí Y aquí Esto ya está bien Que está puesto el repetidor Para este lado Perfecto Repasado el sistema De redstone Le vamos a regalar aquí Al ambiente Dos repetidores Así Se los dejo ahí Por si los llevo A necesitar en algún momento Ya sé dónde están Están puestos Y ya está Pues nada Vamos a ver Míralo Cómo me está Cómo me está Trackeando el zombie Ahí arriba Mira creepers Oh dios Hoy tenemos que hacer El tema de Encantar libros Y tenemos que hacer Bueno Más que nada eso Encantar libros Hacer las librerías Y todo esto Ya tengo un poco De lápiz lazuli Que lo tengo abajo En la mina Y nada Vamos a bajar Vamos a matar A este pequeño Por cierto Estoy jugando La dificultad Difícil La vamos a bloquear En difícil Y ya está Cosa de que Si muero Muero ¿Dónde va este Mirando la cara? ¿Qué tienes? Ahí va Pensé que éramos colegas Perfecto Vamos a dormir Antes de que la liemos más Y como veis El sistema de iluminación Está encendido Por la noche Automáticamente Y luego por el día Se apaga ¿Veis? Pero a mí me gusta Tenerlo encendido Por el día también Para que se vea Todo más luminoso Porque con este Par de claraboyas Que tengo aquí No me es suficiente La verdad Así que Uy Cuando miro La verdad Se me La ve un poco A esta zona Es como una raya rara Un momentito Me están llamando Vale Muy bien chicos Siento la interrupción Era Calypso Blocks Que estaba ahí dando Por saco Que novedad Ella que maja siempre La verdad Que bueno está el café Madre mía Ay Y nada A ver Vamos a ponernos en marcha Antes de De hacer más tonterías Por el caso Vamos a dejar esta carne De zombie aquí Y vamos a coger Este papel El cuero Vamos a coger Esto por aquí Y se hacía Uy va Perdón Se hacía tal que así Y ahí tenemos Para hacer más Así Y esto por aquí Perfecto Ah mira 53 clavados Perfecto Y ahora Lo que necesitamos Es madera Prefiriría coger Madera de la otra Que esta madera Me gusta mucho Y quiero que sea La que La que acabe la casa Este tipo de madera No tenemos madera ¿No? Por lo visto Madera de la fea Que le llamo yo Nope No tenemos madera de la fea Así que vamos a coger aquí Un poquito Ah mira Tengo el hacha aquí Vamos a coger Y vamos a ¡Tala! Uf No seas cabrón Tío No me seas cabrón Por favor Tendría que iluminar la casa ¿No? Por lo menos Alrededor O algo No sé Así por lo menos Un poquito por aquí Más que nada Para que no me aparezcan Tan cerca de casa Los creepers Es que me aparecen Demasiado cerca Hostia Vale Más o menos así Perdón por la distracción Esta Pero a ver Yo la casa esta Le estoy dedicando Un montón de horas Y la verdad es que No me interesa en absoluto Que me la rellente un creeper Yo sé que queda Puede ser que quede Un poco feo esto Pero Bueno Mira cuantas cositas Y bueno Estaba echando un ojo Por ahí Por toda esta zona A ver que había Vamos a Ahí va Un esqueleto Yo creo que deberíamos comer Y ir a matar A ese esqueletillo Míralo Míralo Como te chorlí ahí ¿Eh? ¡Pam! Me ha dado ¡Pam! 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 Te estoy dando Cabrón Ahí ahí Pues vamos a coger La chita Nos ponemos aquí Así Muy bien Ahí va O hay otro esqueleto O se ha bugueado esto Que la verdad No sé qué es qué No tengo ni idea Pero me he cojonado Muy bien Continuamos aquí Vamos a terminar De pillar la maderita Maderita Para hacer esto Mamaderita ¿Qué cojones? Que no tío Que ya he escuchado Dos veces el mismo sonido Si Tío Me está rayando ¿Eh? O hay otro Escondido por algún lado O No sé Pues súper raro Este ya está ¿No? Yo he quitado todas las maderas Sí Ahora toca este Que por cierto También hay que reproducir Las vaquitas Porque seguramente Necesitaremos cuero Así que No tengo que olvidarme Y por cierto Tenéis que proponer Retos No os olvidéis Retos La verdad que ahora Podéis ir subiendo Un poquito más de nivel Ya que estoy empezando A subir yo también De nivel A la hora de Pensaba que era un esqueleto Con Armadura de oro Pero no Ya que estoy empezando Yo también a subir de nivel A la hora de De moverme De habilidad Y de recursos En el mundo Así que Ya podéis ir empezando A pedir retos Tales como La granja de Endermans Cosas así Ya que En breves Imagino yo En breves Iremos a matar Al Al dragón Así que Perfecto Vamos a replantar aquí Necesitamos una hojita Ay mira una manzana Que guay Ajá 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 Ah no Estas son de abedul Necesito de estas Ahí Pam pam Aquí Pam Y ahí tengo otra semillita Vamos a replantar Aquí mismo Y tengo otra Que la voy a poner por aquí Ya está Tengo madera Tengo 28 de madera Así que yo creo que Debería ser suficiente Como para hacerme Unas cuantas librerías Que ahora mismo No recuerdo yo bien Cuantas eran necesarias Pero Bueno Ahí tenemos Tenemos esto por aquí Esto por aquí Y tenemos ahora 17 librerías Ah no Tenemos más Espérate que tenemos más Aquí Esto hacemos por aquí Por aquí Así 17 Si 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 17 librerías Y dos libros Así que No está nada mal esto Vamos a Ir un momentillo Eh Si a la mina ¿No? Esto lo dejamos aquí arriba Porque ahora subiremos a por ello Si Vamos a ir un momentillo Esto lo voy a dejar aquí Porque si me llegan a reventar Me daría mucha rabia Perder eso Diréis Vaya Eso no es madera Pero Me daría mucha rabia Vale Tengo por aquí Por aquí Yupi Wow Perfecto Aquí tenemos Tenemos el pico Esto 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 Perfecto Y necesitamos Es verdad Un libro Para poder craftear Aquello Esto No es necesario Ahora mismo Y somos nivel 18 La verdad es que Me gustaría farmear algo Algo de nivel Antes de De encantar nada Pero bueno Primero que nada Vamos a crear la mesa de crafteo Vamos a colocar las librerías A ver hasta que nivel llegan No se si con 17 librerías Llegará Que cojones Que ha pasado Que vi ahí Vi un esqueleto o algo Ah Ah si Si que había Si que había Joder Tendré que iluminar esa zona Por lo menos O algo Pues lo he dicho Tendré que Bueno no se Lo he dicho No se Porque me he perdido Y no se ni donde estaba ya La verdad Pues nada Vamos a intentar Hacer la mesita de esta Que era algo tal que así Un libro Me cago en la hostia Un libro Así Un libro aquí arriba Y dos diamantitos Y yo tengo puesto Un diamante aquí Que la verdad Ya me podría ser La espada de diamantes Y el tema De las librerías Lo voy a hacer Esto lo voy a hacer ahora Tal que Esto me lo voy a coger Porque se que lo voy a necesitar Esto me lo voy a hacer Ahora Tal que así Todo esto Madrita blanca Y me voy a tapar Esta zona Así Me voy a tapar Esta zona Que va a ser La zona de encantamientos Y lo primero Que voy a poner aquí Va a ser La mesa Que tendrá que tener Esta separación Y ahora tendré que poner Las librerías Que donde las he dejado Aquí ¿Verdad? Si, aquí están Las he dejado aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim, pim Si verdad Y esto está bien así Yo creo que Me han llegado justas ¿Verdad? Me parece que Yo recuerdo haber Visto esa forma En algún lado Vale 30 Irrompibilidad 3 Hombre Estaría bien Llegar al nivel 30 Para poder hacerme esto Irrompibilidad 2 Eficiencia 1 Espadas Irrompibilidad 1 Golpeo 5 La verdad es que Yo voy a gastar Un nivel Para ver si Bueno, no Aquí Poder Irrompibilidad 2 Irrompibilidad 3 No me convence Eficiencia Irrompibilidad Irrompibilidad 3 Hombre Me gustaría jugármela Y conseguir los niveles Necesarios Para poder encantar Algo al nivel 30 Que estaría bien La verdad Vamos a probar Cuando el librito Librito Aquí está Mira El librito A ver que es lo que me sale Agudeza Aspecto de niño Y agudeza La verdad es que No No me llama mucho Si te soy sincero Y nada De momento ya veis Que tenemos aquí Todo el tema hecho De la librería Los engandamientos Aquí tenemos Protección 3 Y golpeo tal Vamos a coger este diamante ¿Cómo se hace? Así Y vamos a poner Una esmeraldita Que obtuvimos Del episodio anterior Así Pim Ahí Vale Y lo que voy a hacer ahora Es craftear Una espadita Así Así A ver si Si los engandamientos Cambian No No cambian Perdón Ay Uno A ver Irrompibilidad Uno Perfecto A una espada Medio rota Soy el puto amo Aquí Aquí que hay Agudeza Agudeza Empuje Me Voy a poner esto aquí Así Y yo también Agudeza 1 A ver que sale ahora Perdición Golpeo Golpeo Bah No me interesa El hacha El hacha Irrompibilidad Irrompibilidad Eficiencia Bueno No me convence Pues nada Esto lo dejamos aquí de momento Vemos que se está haciendo de noche Lo que me gusta de esto es la iluminación Que justo le cae aquí así Listo Pam pam Y es como más épico todavía Y nada Ya tenemos hecha la mesa de encantamientos Lo que vamos a hacer ahora En breves Lo primero que nada vamos a hacer Ir a dormir Eso está claro Vamos a dejar esto aquí Que es valioso De momento Vamos a guardar esto por acá Por cierto Tengo el mecanismo asistido Encendido Si lo apago ahora También debilamentar ese encendido Como veis Y ya está Vamos a guardar esto Esto también Esto también Esto también Y aquí No entra más nada Aquí en bloques Vamos a guardar esto Vamos a dejar esto aquí abajo Así Muy bien Y esto por aquí Esto por acá Esta no se si va aquí eh Esto me parece que irá acá No Acá Si Ahí está Vale Y tenemos aquí esto Vamos a hacer una cosilla Como no se ha contado Pero he muerto en el nether Fuera de cámara Intentando hacer una jugada Un poco Complicada y rara ¿Por qué? He intentado Irme desde Una montaña en la que estaba Hasta el portal Tirando una enderpearl Para poder ir más rápido ¿No? Y resulta que fallé Y me caí en la lava Tal cual Me caí en la lava Y nada Eso fue lo que pasó Que Pues bueno Mira ese arquero Wow Entonces Me caí en la lava Salí Intenté salir de la De la De la lava Vale Y salí Lanzando una enderpearl Hostia ¿Esto qué es? Wow Espérate que no quiero morir aquí ¿Qué es esto? Esto es un spawner Esto es un spawner Que yo conozco las formas Y esto es un spawner Ya te lo digo yo No tenemos nada alrededor Si otra esqueletilla Madre mía ¿No? Voy a comer Voy a comer Joder loco A comer Aquí Hostia Me interesa Me interesan las cositas Que tienen estos Vale Le estoy haciendo así Un poco el lío Lo que pasa es que Tengo mal ubicadas Lo que son las herramientas Joder macho ¿No? ¿Cómo estamos? Os vais a tomar por culo todos ya ¿Eh? Ahí, ahí Y tú también Ahí ¿Tú también quieres? Venga Fuera ¡Eh! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿No? ¡Lol! ¡Lol! Que me la lían Que me la lían Que me la lían Que me la lían Que se me está liando ¿Eh? Que se me está liando Un montón Madre mía Y tengo que recoger la lava ahora Así Muy bien ¡Lol! Encima me quemo Vámonos Vámonos De aquí Yo me voy Me voy para mi casa ¿No? Ha muerto el pequeñajo Bien Por fin Lo que no me gusta Es que están Rotísimos Tío Están Súper fuertes Ahora Me da a mí Que yo me voy a ir Arreda de mi casa Me voy a venir aquí arriba Porque estoy más seguro Y voy a atacar desde aquí arriba Porque la verdad No me inspira Ninguna confianza ¡Mira la hija de puta! ¡Mira! Y este otro también Ahí Voy a quedar sin flechas Ya lo veo Ah, por cierto Tengo que contaros Que También Tengo una pequeña granjita De pollos Bueno, pequeña granjita No, o sea No tengo nada Como una granja Sino que ¿Os acordáis que cogí Unos cuantos huevos De ahí atrás De los pollos? Pues resulta que Los he tirado He tirado cinco huevos Y me han salido Cuatro Cuatro pollos Y yo me quedé ¡Hostias! ¡Qué guay! Y nada Eso Me han salido Cuatro pollos De cinco huevos Fue muy Muy épico La verdad Vale Esto por aquí ¿No? Esto aquí Así Esto Vale, perfecto Pues yo me voy a tirar Así 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 ¡Qué corro! Vale Por aquí No hay nada Esto que tiene ¿Qué encantamiento tiene esto? Agudeza Bueno, está bien Ahí, ahí Ahí Muy bien ¡Hola! Vale Por fin Por fin Estamos teniendo una noche intensa La verdad Han muerto, han muerto, han muerto todos Eh, ya no voy para ahí Yo ahora voy a dormir y que jodan a todos, vamos Ya se me ha enfriado el café ¡Hostia, míralo este! ¡Hostia, que me dé algo encantado! ¡Hostia, me ha creado el casco! ¡Andate a cagar! ¡Hostia, pero bueno, me va bien porque Lo tenemos medio destrozado ya Vamos a ir a por el esqueletillo este Ah, se ha quemado Pero este no Ahí, perfecto Que me viene bien el hueso y las flechas Así que Y por cierto, lo que os decía Es, oí va, un creeper Esto, y ¡pam! ¡Pam! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Yo dándole los efectos de sonido ahí Madre mía Aquí ya no está Pero esto A ver, no hay nada Ah, sí, aquí, mira, ¿ves? Ahí Vale, muy bien Vale Pues ya podemos No, todavía no Ahora, no es hostil, ¿no? Ahora Bueno, pero si yo el ataco, sí Ole Pues nada Ya está Si mal no me equivoco Por la forma Por este puntito de aquí Y por este cuadrado Esto es un spawner Si mal No me equivoco Así que Toma Toma, chaval Toma Toma Es que se veía Se veía un montón ¿Qué era eso? Se veía, se veía Hola, pequeño ¿Qué tal estás? Ahí, ahí Que le doy todo el sol Que no, que no spawner nada A ver qué hay en el cofre Una name tag Trigo Bueno Esto un poco useless Pero, tío Una name tag Está súper bien ¿Otra name tag? Hostia ¿Quedan semillas de qué? Ah, ya tengo semillas De Ramon Lach Ha suena un pequeño, ¿eh? No me gusta que suenen pequeños Estos ¿Dónde estás? Ahí está, míralo Hola Uy, voy Vale Te voy a echar lava, ¿eh? Que te jodan, loco Que te jodan Y aquí Te voy a iluminar todo Así Súper bien iluminado Pero que no se ha disipado La lava, joder Y aquí Esto por aquí No tengo más antorchas No pasa nada Vale De momento Vosotros no veréis nada Seguramente Vale Pero yo os voy enseñando Así un poquito Para que veáis Adiós, murciélago Vale Por ahí tenemos un zombie Que no se le vio mucho La verdad Pero bueno Vale Tenemos spawner Al lado de casa Es que al lado Es que Pfff Está roto el juego Está roto Jeje Esto es una Una breaking run Nada Madre mía Ya tenemos spawner Así que En breves Haremos Haremos Todo el tema De la De la granjita Ya lo veo yo Así que Voy a Hacer una comprobación De tiempo Y ahora volvemos Vale chicos A ver El tema Es el siguiente Ya llegamos Casi a los 25 minutos De vídeo Vale Y Tampoco me gustaría Largar mucho más Cada episodio Porque la verdad Se hacen un poco pesados De ver Y Bueno El tema es ese Que más que nada Se hace pesado No hemos podido hacer Mucha cosa De lo que tenía Pensado hoy Debido a la noche Tan movidita Y A la spawner Y todo esto Bueno Pero da igual En fin El caso es que Hemos alimentado Las vacas Fuera de cámara Hemos recogido madera Hemos hecho las librerías Que eso es algo muy importante Hemos hecho la mesa De encantamientos Hemos Bueno Os he enseñado la casita Y que más No se que más He hecho Bueno Hemos bajado la mina Un momentillo Para que vierais Que cosas tenía Y la verdad es que Ya habéis visto Que poca cosa hay Y nada Estos son mis baúles Y mi distribución De baúles Como veis Es lo último Que quería enseñaros Que es así Muy simple Y cualquiera lo puede hacer Ya lo sé yo Que cualquiera lo puede hacer Aquí tenemos bloques Como tal Alimentos Que por cierto Ya he puesto a cocinar patatas Pero una burrada Porque Digo Ya que están Nada Esto que veis aquí De los minerales No es nada En comparación De lo que hay Abajo Perdón Por el eructillo ahí Esto me lo voy a llevar Y vale Para el próximo capítulo ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Esto Ya no va a estar aquí Esa es la única pista Que os voy a dar ¿Vale? Así que no os olvidéis De proponer vuestro reto Y le dais like Y lo compartís Con vuestros amigos A mí La verdad La verdad La verdad es que Estaría yo Encantado Y si os ha gustado El sistema Y la casita Como está quedando Que a mí me parece Que está quedando La verdad Muy bien Yo estoy orgulloso Es la primera vez Que hago una casa Más o menos decente A mi parecer Y nada Como veis aquí La roquita Con el creeper Y todo Le da un toque Chulo No sé Ah que por cierto De este lado No la he puesto Tendré que arreglarlo Y tendré que poner Roquita también Creeperizada De este lado Así que nos vemos En el siguiente vídeo No os olvidéis De comentar el reto Y un saludo Adiós